¿Y Roger? Oye, o sea, Daniel Ferrer por acá, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, por acá acabando hace un rato de rendirle sincero homenaje a Osvaldo Payaya y a Harold Cepero en el sexto aniversario de su muerte, que sin duda la causó la tiranía. Oye, me dice Eber Pérez que hay serios problemas ahí con activistas del Movimiento Cristiano de Liberación. Sí, varios, un teniente coronel y varios oficiales y delegados han estado aquí, interrumpiendo el acceso a mi vivienda a las 7 horas temprana a la mañana, a través de las 7. Posteriormente, estuvieron debajo ahí de la casa a Albert Rivero Félix, lo golpearon por la cabeza, lo golpearon contra la patrulla, así lo empujaron y le golpearon, un mensaje que le golpearon contra el capo de la patrulla y se lo llevaron de peligro. Tienen otros miembros al SNEL debajo ahí que hace dos horas no lo dejan subir, están ahí bloqueando toda la entrada a la casa. Y otros miembros que no han llegado porque yo sé que están definitivamente detenidos. Estamos en la comisión de Osvaldo y ellos no van a permitir el acceso a nadie que era vivienda. ¿Tu vivienda está ubicada en qué parte de la ciudad de La Chuna? Estaba ubicada en Reparto Santo, Calle 5, Triplanta 5. Calle El Santo, Triplanta 5, Triplanta 5. Sí, Ciudad de La Chuna. Sí. Eso empezó bien temprano, 7 de la mañana ya estaban deteniendo y violentando activistas. Cuando golpeaban a Albert, algunos vecinos, aparte que algunos que siempre trabajan para ellos, algunos vecinos gritaron que no, que no los golpearan, que no los golpearan, y entonces eso un poco que limitó las detenciones de aquí y abajo. Los vecinos tienen un vínculo directo con nosotros, sí, pero se mostraron solidarios con los miembros del movimiento. La solidaridad de los vecinos, la solidaridad del pueblo, del barrio, siempre tiene un peso bastante fuerte. Hay otras que aún teniendo dos hijas en Estados Unidos que la mantienen dos remesas, donde tienen instalado ahí el acceso. ¿Y te sabe el nombre de esa señora que vive de remesas desde los Estados Unidos y monta un puerto de mando de la Policía Política para reprimir opositores? Pero vamos a darle a mí. Yasmín. 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 Un momentito, un segundo. ¿Cómo se llama esta señora? No, 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 la de abajo, la que tienes puesto mando. Mayra Leyva Garrido. Mayra Leyva Garrido. Vive de remesas familiares, de hijas que se largaron buscando otra vida, libertad, oportunidades a los Estados Unidos y colaboran con la Policía Política del régimen castrita. ¿Las hijas viven en Miami o en otra ciudad? ¿La otra? Lourdes, ahora no puedo expresar su nombre de ella, pero bueno, con un apellido de ella tenemos un nombre. Katia y Lourdes, ¿y sabes si viven en Miami o viven en otro estado, otra ciudad? No, es Miami donde vive. Es Miami, es Miami donde vive. Es Miami. Katia y Lourdes mantienen a esta señora que apoya, que presta su vivienda para que repriman, golpeen, detengan a opositores pacíficos. Penoso. Esperemos que Katia y Lourdes no estén al tanto de esto y ahora cuando lo conozcan, pues que aconsejen a su madre, porque está cometiendo un grave delito, o sea, está siendo cómplice de violaciones graves a los derechos humanos. Y ella está consciente, la persona que está consciente de su lado. Robert, vamos a estar al tanto, vamos a estar en contacto contigo mientras no te tumben la comunicación para saber qué pasa con ustedes ahí en tu vivienda y con los hermanos del MCL que están siendo detenidos y ya está golpeado ahí en la Tuna para impedir que conmemoren, que recuerden al líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Ovaldo Paya Sardiña, y a Harold Cepero, un joven valiente, también miembro de esta prestigiosa organización que murió ese día junto a Ovaldo Paya en la carretera de Tuna a Bayamo. Gracias por la solidaridad de ustedes y por estar preocupados y amados y preocupados por la situación de los hermanos. Vamos a continuar haciéndolo, mi hermano. Vamos a estar en contacto. Un fuerte abrazo, mi hermano.